K.O.P.O.D.T. Soy en dinero, no importa la fama, lo mato de lejos, 3-1 de Indiana. Tengo en el closet unas chamas, a veces las meto debajo de la cama. Cuando las saco del closet, una FN lesbiana. Nunca pongo pero, hice un melón desde cero. No soy cirujano y siempre jopero. Campeo de enero, género, del 1 al 9 sincero. Aquí nunca hay miedo y hago lo que sea por dinero. Socoje lo suave, cabrón, qué bolero. De cero a cien, de cien a cero, te vacío el peine es entero. Con más corazón que un cardiólogo, operando al cupido un 14 de febrero. En esto yo muero leal, yo nunca rompo mis palabras. Muchos signos capricornio, ella se quiera la cabra. Mantén la distancia, sal de mi vida, si tú no quieres que te choque. Si tú eres signo capricornio, cabrón, yo soy signo a lo foque. Tu eres tu hijeputa, frontea, de que guillado de ganti. Sin saber que su jeva la chantey, manda videos y fotos sin panty. Letra hijeputa, cabrona, flow demasiado picanti. En esto yo soy el mejor, aunque te suene arroganti. Bebo, yo soy como Tego, calle pero eleganti. Rappiando nací con un don y escribiendo con un daddy yankee. Tengo un doctorado y estoy graduado del caserillo. Del caserillo. Mantén la distancia, echa pa'l lado si tú eres mío. Tú eres mío. Mejor que yo, no hay uno que viva, que haya muerto o que haya nacido. A mí no sonamos los muebles de sueño, bitch, ni aunque yo dormeo. Muchos han tirado, pero hoy en día están desaparecidos. Cabrones, cojas referencia y evites un lío. Lío, lío. Aunque sea nuevo, aunque sea viejo, sale barrio. Barrio. El flow no se pone viejo. Tiene síndrome Pio. Yo soy el mejor, tú nunca mejoras. Pregúntale al mora. A mí nadie me escribe, tú sales del cora. La Barbie es la mano derecha de toda la canción de la autora. Rolex Daytona, digo que es mi hora. Yo nunca divido, dañase una calculadora. Yo tengo un reloj religioso que cada segundo, horas y horas y horas. Conmigo ni tú ni aquel. Deje joder, que estoy rapeando a otro nivel. El nivel que rapeo ya no hay más niveles. Tú tienes más cuerda, seré de un hotel. ¿Qué hora es? It's my time. Debo una 10 a my time. Yo soy la cabra como el 23 en los tiempos de Optimus Prime. Debo una 10 a mi.